Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que esta semana se han transmitido una serie de entrevistas exclusivas con Shakira en los principales medios de comunicación. La primera entrevista importante fue para Billboard, Estados Unidos, revista en la que aparece en la portada de la edición de septiembre y ahora para Vogue Brasil, donde abrió su corazón y habló de familia, música, moda y confirmó algo que hará muy felices a sus fans brasileños, que irá a Brasil con su nueva gira en el año 2024. En entrevista exclusiva con Vogue, la cantante colombiana anunció que irá a Brasil con su gira el próximo año, habló sobre música, la moda y el desafío de equilibrar su carrera y criar a sus hijos, Sasa y Milan. Intento ofrecer normalidad, ellos son mi mundo, comentó. En el año 2023 ha sido uno de cambios agitados para Shakira. Luego de un tiempo alejada de los reflectores, la cantante colombiana decidió hacer lo que mejor sabe hacer para afrontar los desafíos que la vida le impone, la música, y luego lanzó uno tras otro, o mejor dicho, un golpe tras otro. La Music Section número 53, una colaboración con el DJ y productor argentino Bizarrap, cantó abiertamente sobre el fin de su relación con Gerard Piqué y logró 14 récords mundiales reconocidos por Guinness. Luego en la hazaña junto a la también colombiana Karol G en TQG, habló sobre la maternidad y se ganó al público con la participación de sus hijos, Milan y Sasa, en el video musical de Acróstico. El último lanzamiento, El Jefe, colaboración con la banda mexicana Fuerza Regida, también conquistó al mundo y dio que hablar porque estaba dedicado a la niñera que la ayudó en el proceso de separación. Los temas en español han estado haciendo vibrar a millones de personas en una época en la que la música latina cada vez cobra más fuerza, reconocimiento y prestigio. Y esto también tiene un toque de Shakira. Creo que entiendo que cuando la vida te toma por un lado, te compensa por el otro. Le dice abogue. Y Shakira no piensa quedarse ahí. El año que viene se embarca en una gira mundial. Brasil no puede faltar. Garantiza. He tenido una relación muy especial con el país y mis fans brasileños desde que era muy joven, comentó. Estrella de la nueva campaña global de Ipanema, Shakira habló en exclusiva con Boe Brasil sobre su relación con la moda, la vanidad y el aprendizaje. También habló sobre cómo intenta equilibrar su agenda con la rutina de Sasa de 10 años y Milan de 8. Es uno de los desafíos más difíciles que ha tenido que enfrentar en su carrera, comenta. Inició el artista Barranquillera diciendo que este año creo que entendí que cuando la vida te toma por un lado te compensa por el otro. Ha sido bueno disfrutar de un momento de gran creatividad en mi carrera y afinidad con el público, así como el apoyo constante de mis fans. La artista manda un mensaje a todos los latinos. Dice, me siento muy orgullosa del lugar que hoy ocupan los latinos. Nunca hubiera imaginado esto cuando comencé y tuve que traducir todo al inglés para tener éxito en este mercado. Esto es un reflejo de los cambios en la sociedad en general. Los latinos se han convertido en un público muy importante que consume mucha música y están marcando tendencias. ¿Cuál es el secreto para convertir una canción en un éxito? Shakira responde, no existe una fórmula para que una canción tenga el éxito garantizado. Hay muchos factores, el momento en que sale, lo que está funcionando en el mercado y especialmente cómo la gente se conecta con él. Es una ciencia imprecisa, por lo que es mejor no crear en busca del éxito, porque es un objetivo difícil de alcanzar. Cuanto más fiel seas a tus instintos como artista, más posibilidades tendrás de triunfar. Y finalmente, de un nombre con el cual le gustaría colaborar muy pronto. ¿Algún nombre con el que te gustaría colaborar? Shakira contesta, he estado escuchando música urbana y afroberts últimamente, Burna Boy, 21 Sabash, Central Sea. Me encantaría hacer algo con un rapero en Spanglish. Mezcla de español e inglés.